Oficina Legal del Lic. Roberto Figueroa Carrasquillo, especialista en casos de quiebra y representación legal. Capítulos 7 y 13. Quiebras personales y comerciales. Consulta sin costo. Citas de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Sábados de 8 a.m. a 12 del mediodía. Oficinas en Yabucoa para servir al cliente del área sureste. Teléfono 787-744-7699. Más información www.yabucoa.org